Lo vi sentado en el puerto, estaba haciendo una red, llevaba tiempo con ella, su padre era marinero, lo vi sentado una tarde, venía cerca hasta el puerto, que quiera hablarte mi padre. ¿Quién es José el marinero? Ese soy yo quien va a ser, un egoísta soberbio, arrastrado por el placer, la vez nacido marinero, pero me casé en la mar, la noche que ella nació, mientras no estaba pescándose fuerte, él y me dejó, con tu novia y con mi barco.